Dice aquí, ni los adúlteros, ni los afeminados, bueno, quiero seguir con adúlteros. Adúltero es una persona que está adulterando la palabra de Dios. Dios no dice eso, y ellos están tratando de decir lo que Dios no dice. Son, aparte de ser herejes, son adúlteros, son, seguimos aquí, ¿quiénes no van a entrar al cielo? Ni los afeminados, ahí andan hombres que dicen que es la hormona, es mentira. Ahora, el Dios de los cielos no se equivoca, a los hombres los hizo hombres, pero la sodomía que hay en ellos, son como Sodoma y Gomorra, dejaban el uso natural de la mujer, y la mujer lesbiana también, dejan el uso natural del hombre, y entonces se meten en pasiones vergonzosas, mujer con mujeres, y hombres con hombres. Por ahí hay un perro que antes era pastor, ese perro, ese señor Omar, don Omar ahora canta, dos muñecas de porcelana, que se aman en la misma cama, oiga, ese perro nunca fue hijo de Dios, don Omar es un perro que estuvo en la iglesia, como Satanás estuvo en el cielo, estuvo en la iglesia como Judas estaba entre los discípulos, pero ese perro de don Omar que anda cantando, dos muñecas de porcelana, que se aman en la misma cama, las dos mujeres, está contra natura, es algo de contra naturaleza, y así los que son afeminados, hombres que se andan poniendo aretes, antes eran las mujeres que andaban dos aretes, ahora ya no se sabe ni quien es mujer, ni quien es hombre, las mujeres visten como hombres, y los hombres visten como mujeres, dicho de otra manera, se cortan el pelo, las mujeres, y los hombres se lo dejan crecer, dime, no es cierto que algunas veces miras algunos, dicen unisex, ciertos zapatos o vistuarios, pues la Biblia nos dice a nosotros que aborrezcamos hasta la vestidura de ellos, que está contaminada por el pecado, ¿qué tiene que ver la vestidura con el pecado? Bueno, pues si una persona quiere identificarse con algo, si alguien por ejemplo, los de arte marcial, hacen señales con las manos, y hacen un dragón, hacen una serpiente, esa persona o hace una águila, se está identificando que eso es lo que anda adentro, un animal salvaje adentro, y actúan de acuerdo a ello, entonces los afeminados, esos hombres que dicen que la gente, y algunos diabólicos doctores dicen que las hormonas están cambiadas, es mentira, es mentira, pues si estuvieran cambiadas las hormonas, porque es que hay algunos afeminados que tienen mujer también, y hay lesbianas que tienen marido y tienen mujeres, hijos del mismo demonio, escucha, vas para el infierno, te toca fuego, no dije juego con J, dije con F, fuego, te van a prender fuego, y sabe quién, no tu madre, no el gobierno, no el estado, no el presidio, el mismo soberano Dios te prenderá fuego, bien, si el fuego te acabara como un incendio que termina, y queda en ceniza, no habría por qué temer a Dios, pero la Biblia, Jesús dijo, irán al fuego eterno, donde el gusano de ellos no muere, vas a estar te remordiendo la lengua por toda la eternidad, millones de años, van a estar en el infierno, dice aquí la escritura, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, hombre acostándose con varón, que vergüenza, que vergüenza, un hombre acostándose con otro hombre, Dios Santo, dime, es justo Dios o no es justo, que hermoso esto, Dios es justo, no tienen parte en el reino de los cielos, no tienen entrada, un hombre acostándose con otro hombre, y tomándolo como que sea mujer, Dios Santo, Dios es Santo, Él es puro, Él es justo, Él no dejó ordenado eso, no le digo, Adán, métete con una yegua, Adán, métete con un toro, Adán, métete con, no le dijo con un animal, le dijo, Adán, te voy a hacer otro hombre, Dios no le hizo a Adán otro hombre, le dio una mujer, para que el hombre se casara con la mujer, es sencillo, pero ahora andan lesbianas, mujeres con mujeres, y hombres con hombres, no tienen parte en el reino de Dios, ya pueden andar una crucita, la gente los admira, la gente los mira, ay que religiosos, ahí tenemos nosotros, algunos pastores, que hasta el caminado de ellos, es como pato, ni su forma de caminar, no la han cambiado, eran homosexuales, ahí tenemos nosotros entonces, esos hombres, que ahora dicen que son pastores, algunos de ellos, antes eran afeminados, ¿qué pasó con el celibato, que arrastra la iglesia católica? la iglesia católica, prohíbe que se casen los curas, óigame, intenta vivir sin mujer, cuando Dios, dejó esa orden, que el hombre no podía estar solo, claro, ¿cuáles son los escándalos, que se han levantado, en las iglesias católicas? que el cura se acuesta, con otra cura, con otro monje, y todo eso, ¿por qué? ¿por qué? porque Dios dejó establecido, que el hombre se casara, pero ahí, engañándose la gente, y así misma, hacen creer, que el cura, no tiene mujer, óigame, grandes desastres, se han oído, claro, con tanto medio, de prevención, para prevenir, que no se mire el embarazo, ¿qué pasó en Madrid, España? habían 46 fetos, en un convento de monjas, óigame, y había un túnel, que del convento de monjas, iba derecho al monasterio, donde estaban los, mentados sacerdotes, solo cruzaba la calle, pero por abajo, y eso lo tiran, en el anonimato, y hemos observado, por ejemplo, aquí nomás en Comayagua, el cura, que hace unos cuantos años atrás, fue sorprendido, con pornografía, y papeles de mujeres desnudas, ¿me entiende? hombres que se masturban, pero son sacerdotes, ahí tienen mujeres, pero son sacerdotes, ahí tienen unas monjitas, ah, si los doctores examinasen esas monjas, ¿usted cree que son vírgenes? hay monjas que tienen hasta hijos, pero la religión le encanta que los engañe, les gusta la mentira, un cura que te diga, ojalá lo examinara los doctores, pero no un doctor que sea católico y mentiroso, que lo examinara un ruso, que aquellos ateos, que no creen en Dios, ni en el diablo, ni en nada, que lo examinara, porque ellos son fieles a su lealtad, la lealtad de ellos es a su profesión, ellos no van a ir al favor de católicos, ni de evangélicos, ni de nada, si lo examinaran, los hayan que no son vírgenes, ay, pero ahí tienen a la gente engañada, y estas verdades no les gusta, pues Satanás te tiene engañado, y esta es la verdad del Dios viviente, dice aquí la escritura entonces, dice claramente, no saben ustedes que los injustos no van a entrar al reino del cielo, dijimos afeminados, ni los que se echan con varón, luego la escritura dice, ni los ladrones, ladrón, alguien que anda hurtando, Dios dice, no hurtarás, no le quites a lo que no es tuyo, no se lo quites a alguien, pero ahí andan los ladrones, no me diga que los ladrones no andan crucecitas, no me diga que no son devotos, que van a la iglesia y se persinan, ladrón, te toca fuego, deja de engañarte, vas para el infierno, excelentísimo ladrón, te van a prender fuego, Dios te va a quemar, así es que Dios dice, no hurtarás, no, pero la religión se muestran bien bonitos, mire que apariencia, apariencia, tenemos pastores ladrones, por ejemplo, los del G12, son unos malditos pastores ladrones, que negocian con la fe de las personas, y adulan a las personas, y andan negociando, ya le cambiaron el nombre de G12, ¿sabe por qué le cambiaron nombre? porque ya los abogados de ellos perdieron las asambleas llamadas de Dios, que sólo Dios sabrá si son de Dios, porque si Dios tiene una asamblea de Él, y esa asamblea es justa, no me refiero a un rótulo pegado en una pared, me refiero a la asamblea del Señor, es justa, entonces, estas supuestas llamadas asambleas, ya le cambiaron la misma mica, pero cambiaron de rama, ahora ellos vienen y le llaman Peniel, vamos al ministerio Peniel, vamos allá al campamento Peniel, allá se reúnen todos, agarran el billetillo, y se lo reparten todos, siempre va el negocio, y a los abogados de ellos perdieron, nos dimos cuenta de otra noticia que tuvimos, que el señor César Castellano, el colombiano, casado con dos veces, adultero también porque está casado, ya que en una iglesia, no lo quisieron casar a él, entonces buscó otra iglesia que lo casaran, adultero también, aparte de ser un pastor carismático, diabólico en Colombia, tenía ochenta mil seguidores, ahora, ¿en qué quedaron? Solamente quedaron treinta mil, de ochenta mil que tenía seguidores, solo le quedan, se dividieron, veamos acá, la escritura dice claramente, sea bendito, sea bendito, sea bendito el señor, algo que está llegando a mis oídos ahorita, es bien precioso, me encanta oye eso, porque cuando alguien, esto pega en la herida, es que, es que está condenado, está pegando como la sal, la sal que le está quemando la llaga, ¿me entiende? Pero oígame, escucha lo que dice aquí el señor, su palabra, los ladrones, los avaros, la avaricia, así quieren tener más, si tienen un carro, quieren tener el del vecino, quieren tener el del prójimo, quieren tener más, y no importa, quién se llevan con el pecho, bueno, si hasta droga anda vendiendo, hasta narcotraficantes, si han puesto, oiga bien, hasta venden droga, heroína, cocaína, oígame, se llevan con el pecho a todo el mundo, con tal de poder tener ellos, lo que ellos quieren, esa mujercita que, bien brava, mujer, ¿qué te pasa? ¿en qué te pegó en la llaga esta palabra, mujercita? ¿te dolió? Me encanta que te duela, porque esa espada de Jehová, esa espada del Creador, sea bendito Dios, aquí dice claramente entonces, vamos a ver,